Para Aries, bueno, es una semana realmente para iniciativas. De 18 al 20, digamos que hay muy buena expectación para todo lo que ustedes propongan. Para Tauro, es una semana con algo de celos. En el plano de las actividades, es una semana neutra, sin mayores novedades. La noticia para Géminis es que tendrían que organizarse un poco más. Pueden recibir llamados importantes que competan a lo laboral. Así que, atención, Géminianos. Para el signo de cáncer, días óptimos como para lograr cosas que están esperando. Es una semana de mucho movimiento, a no dormirse. Leoninos, entre el 18 y el 20, el amor, muy bien. En el plano de las finanzas, yo diría que es una semana neutra, no hay grandes novedades. Para Virgo, comunicación. A ponerse las pilas y tranquilidad y mucha fortaleza, porque van a lograr, lo que están esperando lo van a lograr muy posiblemente en esta semana. Para Libra, entre el 20 y el 23, son días claves para lo que tiene que ver con los afectos. Hay muy buena expectación para resolver cuestiones. Para Scorpio, yo diría que son días especiales, días con muy buena expectación planetaria. Va a haber movimiento en las finanzas que los va realmente a beneficiar. Sagitario, es una semana más bien que potencia la parte financiera o de actividades que del corazón. El corazón, silencio. Vamos a ver, para las cabritas que vienen ahí con algunos tirones, ¿no? Los Capricornianos van a estar con romanticismo, con sensación a flor de piel. No dejen de salir aquellos que dicen, voy o no voy. Sí, vayan. Acuario, ojo la irritabilidad, acuarianos, que ustedes a veces saltan, ¿eh? Y hierven. Bueno, esta es una semana un poco con el tibajo emocional. Bueno, y para Pisces, miren, son días como para realmente conectarse con la parte intuitiva, que no les cuesta demasiado a los piscianos. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!